Hola, bienvenido a una nueva edición de Show Me The Sample. Hoy es un rompecabezas, es súper divertido porque se han escogido cuatro canciones de un artista para crear una nueva. Hay samplings y hay versión. Es decir, que es un mix muy bien hecho, realmente brillantemente bien producido, brillantemente bien estructurado, bien pensado, cambiando estrofas, uniendo puentes de diferentes canciones de un artista muy conocido como es Elton John. Estoy hablando del Call of Heart de Dua Lipa, que realmente, aparte de que me tiene el corazón robado como artista, ha hecho muy buen trabajo, brillante el trabajo que se ha conseguido con el Call of Heart. Mucha gente descubriendo o pensándose que esta canción es su nueva canción y que colabora Elton John. Pero no, no, se han escogido cuatro partes, unas partes de puente, cambiando y uniendo diferentes estrofas. Es realmente divertidísimo ver qué partes de los cuatro temas de Elton John Dua Lipa ha cogido para el Call of Heart. Si te parece, vamos al editor de audio, escuchamos las originales, vemos en qué partes se ha inspirado Dua Lipa para hacer el Call of Heart. Bueno, aquí tengo las cuatro canciones de Elton John, aquí la unión de las cuatro canciones originales, y aquí la parte de estos trozos, estas partes que han servido para crear el Call of Heart de Dua Lipa. Primero de todo, vamos a escuchar la primera, incluso tengo ya las marcas hechas, como puedes ir comprobando. Silencio aquí. Y vamos a escuchar esta canción. Esto es una balada de Elton John que se llama Sacrifice, que la editó en 1989. Esta es la primera parte que coge Dua Lipa. Si lo paro, voy a separar las pistas. Si me voy justo aquí... Esta sería la segunda estrofa de Elton John. Pero lo que han hecho en la canción del Call of Heart de Dua Lipa es pegar, o sea, quitar esta parte y pegarla aquí. Que esto lo podemos hacer, ¿eh? En un momentito hacemos así. Seleccionamos esta. Y la pegamos. Y esto sería la estrofa real del tema de Dua Lipa. Aquí. Bueno, balada donde las haya, ¿eh? Del Sacrifice de Elton John, 1989. Ese sería el primer track. Vamos a escuchar el segundo. Vamos aquí. Aquí. Si has visto la película Rocketman, esta canción la publicaba en 1972, Elton John. Y Dua Lipa, esta parte la canta ella, del Rocketman. Vamos a verlo. Aquí. Y aquí lo corta. Y saltamos a otro track que se llama Kiss the Brit de 1983, donde coge... O sea, la canción es esta. Es muy rockera, muy fuerte, ¿eh? Pero coge este, este track. Coge este puente y este. Esto. Si, por ejemplo, unimos los dos puentes... A ver, aquí. Aquí. Perfecto. Vamos. Este sería un puente. Quitamos todo esto. y lo que ha hecho Dua Lipa es pegarlo, o sea, cantar los dos puentes y crear una nueva estrofa. Esto. Esa es otra de las partes, es otra de las partes que Dua Lipa canta, canta la parte que hemos escuchado del Rocketman de 1972 y también el Kiss the Brit de 1983. Y hay un sampling al final del tema curioso de un tema de 1976 que se llama Words the Shora. Después me riñe Mike Platinas cuando pronuncio mal el inglés. Pero bueno, vamos a escuchar este tema de dónde cogieron o de dónde ha cogido Dua Lipa el sampling de la parte final, que es este tramo de aquí. Escuchamos. Es un tema de una balada muy chula. Esto es. Si cogiéramos todas las partes de los tracks de Elton John y las uniéramos tal y como han construido el Call Heart, en los originales el Call Heart sonaría así. Vamos allá. Esta sería la primera parte de Elton John que la hemos pegado con el Call Heart que se salta una estrofa con el sampling original de Elton John o la pista o la capela original. Aquí se pega. Cuando acaba esta parte del Sacrifice del 89 entra Dua Lipa cantando una parte del Rocketman de 1972. Aquí. Claro, estamos escuchando los originales. ¿Eso qué quiere decir? Que la adaptación ha sido muy brillante a la hora de hacer el Call Heart. Y aquí viene la otra parte. La otra estrofa. Y un sampling que se ha utilizado al final. ¿Os apetece escuchar ahora el Call Heart de Dua Lipa? ¿Cómo lo han estructurado? Vamos allá. En el mismo orden. El mismo orden. Esta es la primera parte del tema de Elton John del Sacrifice. Aquí se pega el Call Heart. Las tengo separadas. Y ahora entrará Dua Lipa interpretando el Rocketman. Después de este tramo del Rocketman del 72 entra el Kiss the Breed de 1983 que es esta parte de aquí. y el segundo puente del Kiss the Breed. Y ahora escuchar la parte final con el sampling del Words de Zora. No me digáis que no es brillante. Se han hecho un trabajo espectacular con todos los permisos con el beneplácito de Elton John jugando con las frases pero esta parte final me ha costado encontrarla. Esta parte de aquí. Esta parte de Zora esta. Cambiando el tono. ¿Qué es esta? Muy fuerte. Como diría mi buen amigo Tony Postigo arqueología de la música somos científicos de la música los DJs y me encanta poder rescatar teniendo un know-how musical muy importante muy grande hemos descubierto este Sacrifice del 89 hemos descubierto el Rocketman del 72 del año 83 el Kiss the Breed que coge los dos puentes y el Words de Zora de 1976. Con estas partes de las canciones de Elton John se ha creado el Cold Heart de Dua Lipa. Show me the sample.